hola a todos esta semana vengo con un vídeo sobre defectos refractivos quieres saber por qué ves mal quieres saber físicamente porque tu ojo no es capaz de enfocar de cerca o ver bien de lejos quédate conmigo unos minutos y empezamos una serie de vídeos para explicar lo que es la miopía la hipermetropía el astigmatismo y la presbicia para la gente mayor vale empezamos bien primero de todo decir que una aberración visual no es una enfermedad no es una patología a nadie le va a pasar nada gravísimo por ir sin gafas y ver borroso y por una miopía nadie se muere ni por una hipermetropía entonces hay que dejar muy claro que las patologías visuales que son las que de las que se encargan los médicos los oftalmólogos son algo totalmente diferente bien una vez dicho esto hay que entender el ojo el globo ocular aparte de como un órgano del cuerpo humano el órgano de la visión hay que entenderlo como un sistema óptico un sistema óptico relativamente básico donde existen al igual que en un objetivo de una cámara de fotos lentes fijas y lentes móviles en un objetivo las lentes fijas nos van a permitir un cierto encuadre nos van a permitir ciertas de cierto grado de aberraciones evitar cierto grado de aberraciones y va a haber unas lentes móviles dentro del propio objetivo que lo que nos permitan sea enfocar las cosas a diferentes distancias en el globo ocular pasa un poco lo mismo existe en la córnea como lente fija es una lente que no se puede mover y el cristalino que es una lente que físicamente está quieta no se mueve pero si tiene la posibilidad la capacidad de algo que no ocurre en los objetivos que es que cambie su curvatura ese cambio de curvatura del cristalino nos va a proporcionar enfoque a diferentes distancias es importante decir que el estado fisiológico del ojo humano tiende a estar en reposo y en reposo tiende a estar graduado para ver bien de lejos para ver objetos lejanos y cuando nos vamos acercando las cosas el cristalino se pone a trabajar y el cristalino que está totalmente desacomodado para ver de lejos empieza a bombarse para hacer un efecto de lupa no deja de formar una lente convergente que lo que va a permitir es que podamos enfocar objetos que cada vez estén más cerca ahora es importante diferenciar que existen dos tipos de defectos refractivos los esféricos y los astigmáticos la miopía la hipermetropía y la presbicia son defectos refractivos esféricos y el astigmatismo es un defecto refractivo no esférico que significa esto pues que la miopía la hipermetropía o la presbicia se pueden corregir con lentes esféricas como va a ver un vídeo de astigmatismo allí os lo voy a explicar mejor pero digamos que en una esfera en una córnea esférica tomes donde tomes la medida da igual en qué eje siempre nos va a dar la misma graduación pero cuando haya astigmatismo dependiendo de en qué eje tomemos la medida vamos a tener una graduación u otra ahora os voy a explicar lo que ocurre en un sistema óptico sin fallos y en un sistema óptico con fallos bien pues aquí estoy he hecho un pequeño dibujo para no andar dibujando mientras doy la explicación esto es un sistema óptico donde tenemos las lentes del se me ha acabado la batería he tenido que cambiarla entonces vais a notar un pequeño corte en un sistema óptico sin fallos la imagen de un punto que está en la lejanía que está en el infinito va a ser proyectado en la retina qué pasa si tenemos fallos pues lo he representado con un ojo por ejemplo más grande es decir que la retina es de un ojo más grande la retina va a estar más lejos lo que va a provocar que este estas lentes focalicen la imagen por delante es como si esta retina ya no existiera porque ahora mismo la que existe es la roja la que está por detrás pero el punto sigue siendo el mismo el punto de enfoque sigue siendo el mismo como no enfocan la retina porque la retina está más para atrás los rayos continúan y lo que se va a generar es lo que llamamos en óptica un círculo de confusión se crea una borrosidad este punto se ve así de borroso se vería como una línea como una mancha como un manchurrón vale lo mismo si tuviéramos una retina como escribo en una retina de un ojo más pequeño no llegaría a focalizarse aquí porque hay una retina por delante entonces se crearía una borrosidad parecida de manera que resumiendo lo mucho el punto focal debería de ser donde se situará la retina pero en ocasiones o la mayoría de las veces la retina no está exactamente en el punto focal del ojo la retina pues el ojo ha crecido un poquito más o ha crecido un poquito menos en el caso de que crezca un poquito más la retina se va a quedar por detrás de ese punto focal entonces se va a producir una borrosidad y si el ojo se queda más pequeñito de lo normal con que sea unas décimas de milímetros ya es suficiente como para que haya una borrosidad cuanto más se alejen esos esas retinas del punto focal de ese sistema óptico más borroso se va a ver espero haberos ayudado con este vídeo yo sé que todo esto de la óptica geométrica etcétera es un poco complicado por eso lo he intentado resumir al máximo y espero que os haya gustado que os haya servido va a haber otros cuatro vídeos miopía hipermetropía estigmatismo y presbicia muy cortitos unos tips muy fáciles simplemente pues para saber lo que es saber cómo corregirlo y bueno pues que lo entendáis un poquito más fácil espero que os haya servido mucho darle a like si os ha gustado compartirlo en redes sociales vamos a intentar crecer en este canal y bueno pues espero veros en los próximos vídeos muchas gracias hasta luego enfoque cercano enfoque lejano gracias a nuestro cristalino enfocamos cerca y cuando nuestro cristalino deja de estar acomodado enfocamos lejos enfocamos cerca enfocamos lejos enfocamos cerca enfocamos cerca y enfocamos lejos i